Ya todavía estaba. ¿Cómo leíste el episodio de Jorge Triaca? Muy mal, como todo el mundo. Digo, no estoy hablando ni siquiera de la forma en que Jorge Triaca trata a una empleada suya en el servicio doméstico, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la tenía en un sindicato que la había... la había blanqueado en un sindicato que la había intervenido. Porque ese, verdaderamente, si eso es cambiemos, verdaderamente quiero cambiar de cambiemos. Por favor, que no vengan a atacarme como a Zaffaroni, al cual prácticamente se le ha sacado la libertad de expresión después de lo que dijo. Pero quiero decir, no me parece que un ministro pueda tener a su empleada particular, la que limpia su casa, en un sindicato que la había intervenido, afiliaba un sindicato, pasándola del negro al blanco en un sindicato que la había intervenido. Me parece una profunda inmoralidad.